Bienvenidos a Mr. Quiz, el día de hoy tenemos un nuevo desafío, adivina el juego por la canción parte 2. En este video tendrás 19 juegos y tan solo 7 segundos para adivinar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos con el primer juego, ¿podrás adivinar? ¡Muy bien! ¡Es la canción de Bad Piggies! Continuemos con la ronda número 2. ¡Correcto! ¡Es la canción de Among Us! ¿Bad Piggies o Among Us? ¿Cuál prefieres? Deja tu respuesta en los comentarios. Vamos con el siguiente, en ronda número 3. ¿Reconoces esta canción? ¡Claro que sí! ¡Se trata de Minecraft! ¡Ahora te toca salvar un juego! ¿Con cuál te quedas? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Vamos con el siguiente juego, ronda número 4. ¡Correcto! ¡Es la canción de GTA San Andreas! Continuamos con la ronda número 5. ¡Muy bien! ¡Es la canción de Banana Kong! ¡Tienes dos canciones de GTA San Andreas! ¿Cuál prefieres? ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¡Vamos con el siguiente juego, ronda número 6! ¿Ya lo adivinaste? ¡Claro que sí! ¡Se trata de Donkey Kong Country! ¿Banana Kong o Donkey Kong? ¿Cuál es tu favorito? ¡No olvides comentar tu juego favorito! ¡Vamos con el siguiente, en ronda número 7! ¿Reconoces este juego? ¡Muy bien! ¡Es Poppy Playtime capítulo 3! ¡Continuamos con la ronda número 8! ¡Vamos con el siguiente, en ronda número 8! ¡Vamos con el siguiente, en ronda número 8! ¡Claro que sí! ¡Se trata de Sonic Dash! ¡Ahora te toca encontrar las diferencias en esta imagen! ¿Puedes hacerlo? ¡Buen trabajo! ¡Aquí están las diferencias! ¡Vamos con la siguiente, en ronda número 8! ¡Continuamos con la ronda número 9! ¿Podrás adivinar? ¡Excelente! ¡Se trata de Fruit Ninja! ¡Ahora te toca resolver este acertijo! ¿Podrás superar este desafío? ¡Buen trabajo! ¡Aquí está la respuesta! ¡Vamos con la siguiente, en ronda número 9! ¡Continuamos con la ronda número 10! ¡Adivina el juego! ¿Ya lograste adivinar? ¡Ahora te toca resolver este acertijo! ¡Hasta la esperanza! ¡Muy bien! ¡Se trata de Fainas Al Freddy! ¡Nos vamos con la ronda número 11! Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Claro que sí! ¡Es la canción de Zunomaly! ¿Spine as a Freddy o Zunomaly? ¿Cuál prefieres? Deja en los comentarios tu juego favorito Vamos con el siguiente, en ronda número 12 ¡Correcto! ¡Es la canción de Bendy! ¡Vamos! ¡Salva un juego! ¡Tienes tres opciones! Recuerda dejar tu respuesta en los comentarios ¡Nos vamos con el juego número 13! ¿Podrás adivinar? ¿Lo reconoces? ¡Muy bien! ¡Es la canción de Poppy Playtime capítulo 1! ¡Continuemos! ¡Ronda número 14! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Se trata de Zombie Tsunami! ¡Tienes dos juegos de Poppy Playtime! ¿Cuál prefieres? ¡Deja tu favorito en la caja de comentarios! ¡Continuemos con la ronda número 15! ¿Podrás adivinar? ¡Muy bien! ¡Se trata de Clash of Clans! ¡Vamos! ¡Resuelve el acertijo! ¿Podrás superarlo? ¡Buen trabajo! ¡Aquí está la respuesta! ¡Continuemos con los siguientes juegos! ¡Continuamos con la ronda número 16! ¿Reconoces esta canción? ¡Claro que sí! ¡Es la canción de Fortnite! ¡Vamos con el siguiente! ¡Ronda número 17! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Se trata de Geometry Dash! ¿Qué juego prefieres? ¿Fortnite o Geometry Dash? ¡Geometry Dash! Deja tu favorito en la caja de comentarios Nos vamos con el penúltimo juego ¡Ronda número 18! ¡Buen trabajo! ¡Se trata de Candy Crush! ¡Vamos! ¡Encuentra las diferencias en esta imagen! ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Aquí están las diferencias! ¡Continuemos con el último juego! ¡Y llegamos al último juego! ¡Ronda número 19! ¡Recuerda suscribirte! ¡Este video fue hecho por Mr. Quiz! ¡Muy bien! ¡Es la canción de Mortal Kombat! ¡Felicidades! ¡Has logrado superar este desafío! Si te gustó este video, por favor déjanos tu like Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita para no perderte de nada ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Te gustaría ver más videos divertidos? Acá te dejamos algunos Muchas gracias por tu atención ¡Gracias por ver el video! Gracias.